Hola a todos, bienvenido a mi primer video sobre running en este canal, ya que no es el primero. Pero antes de esto, entrenamos juntos con mi papá para prepararnos para la carrera que fue el 5 y 10k de iOS Office como objetivo. De lograr dos metas. Y pues la primera es ser como paces para lograr la carrera en menos de 40 minutos. Y como extra intentar completarlos sin caminar, solo corriendo, algo que es más retagado que el tiempo que para mi papá. Llegamos a la carrera muy temprano, tan temprano que todavía no estaba la mayoría de las estructuras puestas, entonces pues tuvimos que esperar un buen rato. Pero pues mientras estábamos esperando empezamos a calentar para evitar las incomodidades los primeros 10 minutos de correr. Una vez que terminamos los pusimos todos en la línea del comienzo y hicimos el conteo y luego salimos. Vamos, vamos. 4, 3, 2, 1, GO. 5K. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tienes el número 5K? 5K. 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 ¿Me va a quedar tiempo? 3, 2, 1, GO. Ahí está, ¿qué hace o no estoy yo? Afortunadamente son mis primeras veces intentando grabar algo corriendo, algo que he hecho tampoco, que soy tan, soy manco como si hubiera un mañana, ya que la mayoría del video eran super movidas y super borrosas. Lo sentimos y les dan ausia a la fotografía del video ya que estaba medio dando a mí mientras estaba editando este video. Cuando han ido de la meta, el primer objetivo era establecernos en el pasto, lo único es que mi papá se emocionó y pues andábamos empezando muy rápido. Entonces pues le dije que, pero como no me hizo caso, tuve que frenarlo físicamente poniéndome el brazo, fue muy rudo. Pero es preferido a que tengamos 4K de ahí batallando y pues no logramos la meta. Llamo 3 minutos 40. Ahí bajamos para luego subir a la primera colina donde damos la primera vuelta para pasar el primer kilómetro. Listo, aquí pasamos por el kilómetro, 20 segundos más rápido, pero vamos bien hasta el momento. Pasando por varios enormes de edificios nos encontramos con el Hospital San Ángel que está perfectamente posicionado en casa de que te sientes que te vas a desmayar si corriste el primer kilómetro como un demonio. Ahí está, bájale un punto al vivo que está bien de la otra. Estamos a punto de llegar al primer puesto de hidratación, ¿no? Asumiendo que pongamos los puestos de hidratación cada 2 kilómetros, en el kilómetro 2 y 4. Un minuto 2, kilómetro 2 y un minuto 12. Vamos con si hay el ente más rápido que debíamos después, se reconozca relajarte, porque después del segundo kilómetro nos empieza a poner difícil. Pasando por el kilómetro 2 todavía más rápido, todavía estaba sintiendo fuerte en mi mapa mientras pasamos por el primer puesto de hidratación. Aunque estaba la preocupación de que definitivamente iba a quemar un poco más los últimos 2 kilómetros del 5K por la velocidad extra. Por supuesto, aquí está el TEPI de la media carrera, en los 2 kilómetros y medio. Cada vez más dudas. Oye, contigo unas energías durante el kilómetro 3. Estamos en la... Ahí estamos pasando por el... La escuela de negocios del TECILENIUM. Digo TEC. Digo TEC. Kilómetro 3, 23.3. Aquí pasamos por el kilómetro 3. Entonces, lo ralenticemos un poco por la colina, pero todavía tenemos 30 segundos de colchón para el 5K de 40 minutos. Hay un poquito de estación si quieres, papi. El cigueles, lo sabemos mismo. Siguiendo por 4 kilómetros, me parece que seguía bien, pero estábamos dando señales de fatiga por las colinas y las distancias. Corrida. Uuuuh, me arrepiento. Que no puse más atención a los carteles, ya que tenía energía extra, que no aprovechamos yo y mi papá. Pero ya, ¿qué se puede hacer después de la carrera? Abajo. Se nos pasamos por la meta, ya casi hemos llegado. Ahí va el corredor del 10K. Mira el barro del 10K. 30 minutos ya va al final. Empuja duro. 8 de 10 es cuarto o más. Muchos corredores están cansados ya en este punto, ya va a ser muchos que están caminando. Pero tú sigues yendo cortes. Sigue lento la vía. 8 de 10 es cuarto. 4 kilómetros. 31 o quinto. Ahí pasamos por el 4 kilómetros, aunque mi papá empezó, ya estaba muy fatigado y estaba batallando para mantener el paso mucho. Entonces tomé mi esfuerzo mayor para motivarlo a que siga. Sigue lento. Sigue lento. Ando por el 10 en el gafán. 5, 4, 40 minutos. Pero está complicado por las colinas. Otra vez. Ya se acabó el de tratar por las colinas, pero queda tuya de 40 minutos. Al tener antes de correr y caminar, seguía más o menos pudiendo continuar hasta la meta. Con esta mentalidad empezamos a avanzar cada vez más rápido y más rápido para el cierre finalente. Relájate. Vienes, pero relájate. Todavía. O sea, te sientes que no vas a poder, pero sí puedes. Tienes más energía de lo que piensas. Y no a los demonios que dicen que no puedes correr, a fin. Sí puedes correr. Todavía. Mane tu cabeza arriba, a fin. No importa que te ganas sin tensa, mante tu pop. Eso te va a ayudar a largo plazo. Ya se ve la torre Coya, casi estás. Quedan menos de 500 metros. Miguele, después de 10, 4. Ok. Cerca de un ratito y llevas a seguir después del cruce de los cartones. Listo, avánsale. Sí. Va majestuoso, ya casi llega. Pronto nos encontramos con la recta final y empezamos un buen arrancón. No, pero sí acelerándole. Ahí puede decir su tiempo final. Vamos a ver. Ya está el tiempo para llegar a sus 39. Ahí va. Uf, va a empezar a subir los engranes cada vez más hasta llegar a un rápido sprint. Vamos, vamos. U, U, BOOM. Con un tiempo parcial de 35 para el último kilómetro. 32.53. Ah. Ah. Es muy duro, Muriel. Te dices un kick muy bueno, ¿eh? Que te logró llegar a sus 39 minutos. ¿Te gustó? Sí. Pero no lo quiero volver a hacer. Al final se logró, que es lo bueno, incluso si se puso dudas, dudo, pero no sé final. Seguimos haciendo más carreras en el futuro para ver qué podemos lograr con más entrenamiento. Si es que les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like al video para poder traerles más videos en el futuro. Y si quieren, también pueden compartirlo con sus amigos para que más gente conozca el canal. Eso es todo y chao. Chao.